Este video está preparado con la intención de proveer un resumen general de pautas para el manejo y la matanza animal de forma humanitaria, desarrolladas por la doctora Temple Grandin, bien conocida a través del mundo como experta en el campo del bienestar y del comportamiento animal. Estas pautas son muy útiles para evaluar objetivamente y para mejorar el manejo y la matanza del ganado en forma humanitaria. Sin embargo, son recomendaciones y no requerimientos regulativos. Mantenga en mente que la gerencia que supervisa en la planta es responsable de un manejo y matanza del ganado en forma humanitaria. Y el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos es responsable de ejercer los estatutos regulativos apropiados. Mi nombre es Temple Grandin. Soy asistente de profesor de ciencia pecuaria en la Universidad del Estado de Colorado. Soy una consultora independiente que trabaja con las plantas empacadoras de carnes con el manejo y la sensibilización y mejorando el bienestar del animal. Los locales que he diseñado se encuentran en muchas plantas empacadoras de carnes a través del país y he estado trabajando con la industria por los últimos 25 años. Una de las cosas que me hizo envolverme es el haber visto con frecuencia un manejo duro, lo que me hizo pensar que debía de haber una mejor manera de hacer las cosas. Además, cuando sigues los principios para el comportamiento del ganado, tendrás dos ventajas. Mejorarás el bienestar del animal, pero también mejorarás la calidad de la carne, haciendo también que el manejo sea mucho más eficiente. El evaluar los procedimientos usados para la sensibilización y el manejo en los mataderos tiene tres beneficios primordiales. Primero que nada, asegura que el cumplimiento con la norma para la matanza de forma humanitaria. Segundo, mejorará grandemente el bienestar del animal. El tercer beneficio es un animal calmado y callado que hará más fácil su movimiento a través de la planta y harán que las plantas operen de una manera más eficiente. En este video, se discutirá un sistema de puntuación para evaluar objetivamente el manejo y la sensibilización del animal. Y estos son los siguientes puntos críticos de control. Eficiencia en el noqueo. Con reces, la puntuación es en base al porcentaje de animales disparados a uno disparado eficientemente. Y en porcinos, el porcentaje de animales donde los eléctrodos son colocados correctamente. El segundo punto crítico de control es darle la puntuación a la insensibilidad de los animales en la riel pared de sangre. El tercer punto de crítico de control es darle puntuación a la vocalización en el ganado bovino y cerdos. Y el cuarto punto es la puntuación del porcentaje de animales que recibieron un golpe eléctrico y usted quiere que este sea lo más bajo posible. Y lo último a lo que se le da la puntuación es a los resbalones y las caídas. No hay manera alguna de que haya un manejo de forma humanitaria, calmada y callada, si los animales están cayendo en pisos resbalosos. El propósito principal de este video es ir paso a paso por cada cosa y demostrarle el cómo evaluar y mejorar el manejo y la sensibilización. Lo primero que me gustaría discutir es la evaluación y puntuación de la picana eléctrica. Para un tratamiento en forma humanitaria, una corriente eléctrica de suficiente amperaje debe pasar por el cerebro del cerdo para inducirle insensibilidad instantáneamente. Para lograr esto, debe crear una convulsión tónica-clónica, también conocida como crisis gran mal. Investigaciones científicas han demostrado que bajo las condiciones de la planta, se necesita 1.25 amperios para cerdos y 1.0 amperios para ovejas. Los eléctrodos deben estar colocados de manera que el cerebro esté dentro del paso de la corriente. Existen dos tipos básicos de noqueo eléctrico. Hay un noqueo eléctrico solo de la cabeza, donde la corriente solo pasa a través de la cabeza, y si el cerdo o la oveja no son desangrados apropiadamente, estos volverán a estado consciente. El segundo tipo de insensibilización, el cual es usado en la mayoría de las plantas grandes en los Estados Unidos, es noqueo por paro cardíaco, donde la corriente pasa simultáneamente entre la cabeza y el cuerpo del animal. Ahora, el eléctrodo colocado en la cabeza tiene que estar localizado de manera que el cerebro esté en medio del paso de la corriente. Usted nunca, nunca, nunca debe colocar el eléctrodo de la cabeza sobre el cuello, porque esto terminaría por causar un paro cardíaco, matando al cerdo. Sin embargo, esto no sería de manera humanitaria, porque el cerdo sentiría los síntomas de un ataque al corazón en vez de inducir la insensibilidad instantáneamente. Esta tabla nos muestra el criterio de puntuación para el noqueo eléctrico. Un 99.5% de colocación correcta sería excelente. Para obtener una calificación aceptable, debe tener una colocación correcta en un 99% del tiempo, y cualquier nivel por debajo de este debe ser corregido. Otros tipos de insensibilización para los cerdos es noqueo con CO2 o dióxido de carbono. Este se está convirtiendo en un método bien popular porque reduce grandemente el problema de la coagulación de sangre y también algunas reducciones en PSE. La desventaja es que es muy caro instalarlo y operarlo. Si insensibiliza cuidadosamente por noqueo eléctrico, puede reducir la diferencia en calidad entre CO2 y el eléctrico y hacerlo hasta el punto donde posiblemente el costo de usar CO2 no vale la pena. Ahora, ha habido algunas preocupaciones en cuanto al bienestar del animal relacionadas al CO2, porque la insensibilización no ocurre instantáneamente. Si noqueo un animal con electricidad, éste estará insensibilizado instantáneamente, como la luz, como apagar la luz. Cuando pone el animal en CO2, va a tomar algunos segundos para que éste pierda conciencia. Ahora, ¿estará el animal pasando un mal rato durante este tiempo? Bueno, algunas investigaciones científicas muestran que no hay estrés y el cerdo está bien, y otros estudios muestran algunos problemas. He hecho muchas observaciones y he visto diferencias genéticas. Si tienes cerdos que no tienen el gen de estrés, como lo es la raza pura de Yorkshire, los cuales tienen una inducción bien calmada, y las investigaciones han demostrado que la excitación y las patadas ocurren después que éstos han perdido conciencia. Algunos de los cerdos con el gen de estrés golpean y tratan de escaparse hacia afuera del contenedor cuando tienen contacto de primera instancia con el gas. Mi opinión con respecto al uso de CO2 es muy buena para la mayoría de los cerdos, pero habrá algunos cerdos con los que tendrá problemas, y quiero recalcar que debe usar una concentración de CO2 de 85 a 90%. Absolutamente tiene que hacerlo. Un 90% es recomendado, y si usa una concentración más baja, los cerdos podrían ir por la cámara sin inducir la pérdida de conciencia. Este es uno de los sistemas nuevos de CO2, y tiene una ventaja grande en el manejo. Se ha eliminado la manga individual de noqueo, y los cerdos están en estrés cuando pasan por la manga individual de noqueo. El ganado de bovino y los animales se alinean naturalmente en una sola fila, pero los porcinos no, y se ponen en estrés en una manga individual de noqueo. En estos nuevos sistemas, traen 4 a 5 cerdos en un grupo, y este grupo de cerdos se coloca en un elevador pequeño que los baja al CO2. El manejo es absolutamente maravilloso. Pienso que debes enfocarte en todo el sistema. Un poco de incomodidad al inhalar puede ser recompensado con tener un buen manejo, pero no es aceptable un cerdo chillando o tratando de escaparse al momento que huele el gas. Esto enseña un pequeño grupo de cerdos siendo empujados suavemente a la cámara con un portón eléctrico. Es como entrar en un pequeño elevador de carga. He visto un sinnúmero de estos sistemas funcionando, y el punto de vista de un manejo son fantásticos. Hice un viaje a Denmark, y el hombre está operando un interruptor de mano que provee energía para subir el portón en vez de un sistema completamente automático. He visto varios problemas con los sistemas completamente automáticos donde sobrepoblan los cerdos. Ahora, el uso de los portones de grupo está bien, pero prefiero cuando una persona los opera porque he visto algunos problemas con este sistema, donde sobrellenan. Algunas de las mejores operaciones que he visto con este sistema es cuando la persona que controla los portones levanta los cerdos hasta un área pequeña y luego el portón automáticamente los empuja hacia la cámara. Ahora, cuando los cerdos salen del CO2, estos estarán completamente relajados. En los cerdos que son insensibilizados eléctricamente, tendrás patadas y rigidez en el área posterior. Eso es normal. Puedes tener un cerdo que esté completamente inconsciente y todavía pateando. Cuando los cerdos están apropiadamente noqueados con CO2, salen completamente relajados y flojos. Puede ser que obtengas una que otra patadita débiles. Y nuevamente, absolutamente ningún tipo de pestañeo natural espontáneo. Estuve recientemente en Denmark y hablamos sobre cómo determinar la insensibilización y a ellos realmente les gustó la idea de estar pendientes al pestañeo instantáneo, como los cerdos vivos en el patio. Si ves algo de eso, tienes un problema. Ahora, este es el orden de eventos que ocurre cuando un cerdo está regresando a estado de sensibilidad después de ser noqueados con CO2. Hoy en día, hay dos maneras de hacer noqueo con CO2. Puedes mantenerlos ahí por un tiempo suficiente para que mueran por CO2 o solo mantenerlos por un periodo corto de tiempo para solo anestesiarlos en forma temporera. La primera señal de regreso es un reflejo extremadamente débil de la córnea que ocurre cuando tocas con un lápiz muy cuidadosamente la superficie del ojo. A este punto, el animal todavía estará inconsciente. Entonces, la próxima señal de regreso es ver la respiración. Luego verá una fase de excitación y luego comenzará a ver algo de vibración del ojo. Lo próximo es el pestañeo natural. Y a este punto, el cerdo definitivamente está consciente. Ahora, realmente no se sabe si el cerdo está consciente o inconsciente en alguna de las otras cosas. Pero cuando tienes ese reflejo bien débil que resulta por tacto, entonces a este punto están inconscientes. En Denmark, en efecto, se permite tener un 5% de reflejo débil de la córnea, pero no se permite un pestañeo natural. Pero está prohibido tener pestañeo natural y esta tabla muestra el orden de señales de regreso a estado consciente y su jerarquía. No es una cosa en blanco y negro cuando el cerdo vuelve a estado consciente. Con ganado de res, la insensibilización es causada por perno retractil y es muy importante que las pistolas de noqueo de perno retractil estén bien mantenidas. Una de las causas número uno para que el noqueo con perno retractil tenga baja eficiencia fue un mal mantenimiento de la pistola. Una pistola bien mantenida tendrá un máximo de poder de impacto, por lo que inducirá insensibilidad completa al animal. Otra cosa que causa un problema al usar noqueo con perno retractil es la ergonía en algunas pistolas nómadas pesadas. Estas son muy pesadas y difíciles para que una persona pueda colocarlas en posición, ya que la manera más efectiva de noquear con perno retractil es golpeando justo en medio de la cabeza. Algunas de estas pistolas nómadas son muy pesadas y es difícil para el individuo colocarlas en posición. Por esto, es importante que sean equipadas con contrapesos y otros dispositivos que faciliten la operación por el individuo. El noqueo con perno retractil puede ser calificado objetivamente. Si el operador logra disparar un 99% del ganado en el primer disparo, sería excelente. Y el disparar correctamente en un 95% del ganado en el primer disparo, sería aceptable. Cualquier valor por debajo de este no es aceptable y requiere mejoras. Cuando usa el noqueo eléctrico, es importante tener un intervalo corto entre la insensibilización y el corte, especialmente cuando se usa el noqueo eléctrico reversible solo en la cabeza. Investigaciones científicas han demostrado que los cerdos reviven y vuelven a recobrar sensibilidad a los 30 segundos después de haber sido noqueados. Además, algunos científicos recomiendan que el intervalo entre la insensibilización y el desangrado debe ser de 15 segundos. El máximo absoluto es de 30 segundos. El intervalo entre la insensibilización y el corte es menos crítico cuando es noqueo por caro cardíaco de la cabeza hacia el cuerpo porque detiene el corazón del animal. Pero todavía es recomendable desangrar el animal dentro de un plazo de 60 segundos. Otra ventaja de un intervalo corto entre la insensibilización y el corte sea causado por cualquier método de noqueo es que ayudará a reducir las contusiones en la carne y mejorará su calidad. Es ideal desangrar los cerdos y las ovejas dentro de un plazo de 10 a 15 segundos después del noqueo. Por ambas razones, tanto que sea en forma humanitaria como también para la calidad de la carne, no importa cuán largo es el intervalo de tiempo entre la insensibilización y el corte para un noqueo con pernos retractil o por razones humanitarias, pero usted no quiere dejar los animales colgando por demasiado tiempo. Ambos, el riel para el desangrado y sensibilidad y noqueo deben ser medidos tanto al principio como al final del cambio de turno debido a que algunas veces el operador se fatiga y la eficiencia en la insensibilización disminuye a medida que el turno continúa hasta el final del día. Ahora, déjame discutir el cómo saber si el animal está o no propiamente insensibilizado cuando es colgado con un grillete en la riel para el desangrado. Primero que nada, ignora el movimiento de las extremidades. La mayoría del movimiento de extremidades es causada por reflejo. Necesita mirar la cabeza. Me gusta decirle a las personas que aseguran que la cabeza está muerta y se olviden del resto del cuerpo. El ganado, bovino y los cerdos colgando del riel debe tener el lomo derecho y la cabeza bien floja, parecido a un trapo de lavar platos, completamente relajada y floja. No debe haber ningún reflejo para tratar de enderezarse. Al colgar un animal en la riel para el desangrado que todavía tiene sensibilidad, éste tratará de levantar la cabeza. La cabeza debe estar colgando derecha hacia abajo y floja. Si la lengua está colgando hacia afuera y floja, es porque el animal está insensible y propiamente aturdido. Un animal que posiblemente está volviendo a estado de conciencia podría tener la lengua enrollada, pero una lengua derecha hacia abajo es que está propiamente insensibilizado. El jadeo puede ser ignorado porque es una señal de que el cerebro está muriendo. Cualquier ganado que esté mostrando señales de que vuelve a estado consciente debe ser disparado inmediatamente con la pistola de perno retractivo. Las siguientes señales indican que el animal está volviendo a estado consciente. Respiración rítmica. Nunca se debe ver una respiración rítmica cuando el animal cuelga del riel para el desangrado. Ningún tipo de vocalización. Absolutamente ninguna. El reflejo ocular como respuesta al tacto es otra señal de que está volviendo a un estado de sensibilidad. No es aceptable el pestañeo de los ojos. Y también el reflejo de enderezar el lomo arqueado. Ahora, inmediatamente después de disparar el animal con la pistola de perno retractil o insensibilizarlo por el noqueo eléctrico, tendrá un espasmo rígido. Esto es normal. Haga la medición después que el animal está colgando verticalmente de cabeza a los pies en el riel para el desangrado. La tabla muestra un criterio de puntuación para insensibilidad en el riel para el desangrado y el noqueo. Es esencial tener pisos no respalosos. Un manejo callado de forma humanitaria no es posible si los animales están respalándose y cayéndose. Muchos de los pisos de locales viejos son frotados para suavizarlos y los animales se respalan. Una de las maneras de corregir este problema en un local es haciendo acanaladuras o grietas profundas en el piso con barras de metal. Las barras de metal deben ser soldadas juntas así y nunca de esta manera. Puede rentar una maquinaria para acanalar y poner ranuras en un piso de pasillo que sea muy suave. Usualmente esto resulta mejor que cortes con una sierra. Ahora, en nuevos locales para ganado, debe hacer grietas profundas que sean como de 8 pulgadas cuadradas o en un patrón de forma de diamante. Y deben ser de por lo menos una pulgada de profundidad. Para cerdos, un buen piso para un nuevo local es estampando hacia afuera con una malla de metal ensanchada e imprime el patrón de la malla de metal ensanchada en el piso. Los terminados con escobilla son demasiado lisos. Estos simplemente no funcionan. Podría ser que funcionaran por aproximadamente 6 meses y luego se desgastan. Necesita tener un patrón más áspero que un piso terminado con escobilla. La tabla enseña la medida para los resbalones y las caídas. Hay una puntuación separada para resbalones y otra puntuación para caídas. Una de las áreas de mayor problema en las plantas de reces es el piso del cajón de noqueo. Y esto usualmente puede arreglarse haciendo un rayado con barras de metal. Otra cosa que el cajón de noqueo necesita es un riel para dedos ayudando a que el pie del animal no resbalen fuera de la plataforma. Debido a que si el pie del animal resbala hacia afuera, este se asustará al sentir que cae, haciendo difícil el noqueo ya que estará soltando por todas partes y en estrés. La medición de vocalización puede ser usada para evaluar el bienestar del animal para cerdos y bovinos. Usted mide mientras el animal está siendo manejado en la manga hacia el noqueo. Usted evalúa al animal mientras está en el corral de grupo, en la manga individual y en el cajón de noqueo. Nunca evalúe a los animales mientras están afuera en el terreno, debido a que estos algunas veces como que hablan entre sí y no están en estrés. Pero es una señal de estrés el que los animales estén chillando, bramando o mugiendo mientras se mueven hacia la manga de noqueo. En ganado bovino, este se mide como un vocalizador o no vocalizador. El animal va a través de todo el sistema, ya sea mugiendo o bramando, o va a través del sistema sin mugir o bramar. Nunca use esta medida de vocalización con las ovejas, debido a que cuando las ovejas caminan calladamente hacia la manga, algunas veces hacen braaa entre ellas mismas. Ahora, me gustaría discutir algunas maneras de reducir la vocalización. Una de las causas mayores de una vocalización excesivamente alta es el demasiado uso de la picana eléctrica. En una encuesta que hice en prácticas de forma humanitaria para la matanza y el manejo, la causa número uno de vocalización fue el uso excesivo de la picana eléctrica. Ahora, hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a reducir el uso de la picana eléctrica. Primero que nada, el entretenamiento y la supervisión de los empleados. Es también importante asegurar que los animales no tienen distracciones más adelante en la manga que puedan causar un bloqueo. Por ejemplo, ver una persona más adelante. Es esencial un alumbrado apropiado. Los animales no caminarán hacia un hoyo oscuro. Use una luz focal para alumbrar la entrada del dispositivo, para inmovilizar o para alumbrar la entrada de la manga. Las sombras también pueden causar un bloqueo. Si usa un dispositivo para inmovilizar la cabeza o cualquier otro, especialmente para el sacrificio en ritual, es importante que el dispositivo tenga un movimiento lento y suave. Los movimientos repentinos asustan a los animales. Es importante que también el dispositivo para inmovilizar no tenga bordes filosos que se espeten en el animal o causen puntos de presión. Es importante también minimizar el tiempo de uso del dispositivo que inmoviliza la cabeza. Al instante que inmovilizas la cabeza de un animal, éste debe ser noqueado o sacrifiquenlo en ritual. No lo deje ahí parado luchando contra el dispositivo que inmoviliza la cabeza. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo de vocalización del ganado. En el sistema de línea de inmovilizar por transportador de correa, es importante que ambos lados de la línea de inmovilizar en paredes en forma de V se muevan a la misma velocidad. Por último, pero igualmente importante, usted no debe tener pisos resbalosos. Los pisos resbalosos en la caja de noqueo causa un aumento en la vocalización del ganado bovino porque causa pánico a los animales. Cuando usted reduce el uso de la picanha eléctrica, también reduce el estrés de los animales, mejorando su bienestar, pero también añade al beneficio de mejorar la calidad de la carne, especialmente en cerdos. Los cerdos que están excitados, que comienzan a chillar en la manga de noqueo cinco minutos antes de la matanza, tendrán una carne más pálida y oxidada. Es por esto que un manejo apacible y calmado es también una buena razón económica. Algunos de los cerdos extramagros tienen un temperamiento bien agitado, lo cual hace difícil el manejarlos en una planta para empacado de carnes. Los hace bien volátiles y se rehúsan a caminar debido a cosas que un cerdo calmado no se detendría. Ahora, hay varias cosas que un productor puede hacer para ayudar a mejorar el manejo. Una es de seleccionar genéticamente animales más calmados. Número dos, caminar por los corrales de los cerdos mientras están en el hogar, para hacer que se acostumbren a tener personas en los corrales, ya que algunos de los híbridos son tan volátiles que un manejo en forma humanitaria en la planta es casi imposible. Los supervisores de las plantas para empacado de carnes que tratan de mantenerse al corriente han estado trabajando con productores en procedimientos para producir cerdos más calmados que sean más fáciles de manejar en la planta. En un sistema de ganado bovino bien diseñado, es posible mover un 95% del ganado a través de todo el sistema sin el uso de la picana eléctrica. El único momento en que la picana eléctrica es usada solo un poco es al entrar al cajón de noqueo. Cuando hice mi encuesta en las prácticas usadas para la insensibilización y el manejo, encontré que proveer un poco de educación a los empleados hace posible una reducción drástica en el uso de la picana eléctrica. Los empleados tienen que entender los principios de comportamiento del ganado bovino y porcino, los principios como punto de balance y la zona de fuga, y el uso de estos principios para mover los animales. Cuando un animal está en la manga, debe tratar de palmarlo por el lado posterior antes de usar una picana. Muchas de las plantas han eliminado por completo el uso de la picana eléctrica. En los corrales se espera. En el único lugar en que se usa es la manga hacia el noqueo. Ahora, la picana eléctrica nunca debe ser la herramienta primaria de una persona. Usted solo debe usar la picana eléctrica cuando un animal se rehúsa a caminar. La herramienta primordial debe ser otra cosa, como un palito con pedazos de plástico al final, una paleta de plástico, una bolsa plástica o algo parecido. Ahora, puede ser imposible reducir el uso de la picana eléctrica cuando los animales están parados o rehusan a moverse. Tiene que encontrar las distracciones que está causando que los animales se detengan. Baje a la manga y mire desde la manga, el punto de vista del animal, para ver qué está causando que el animal se detenga. Podría ser una reflexión luminosa de agua o de un pedazo de metal. Podría ser un goteo de agua, una sombra o aire soplando hacia sus caras. Los animales no se moverán hacia la manga con una corriente de aire soplándoles en la cara. Podrían estar viendo más adelante a una persona o la mano de una persona. Debe remover todas estas distracciones. Otro principio importante usado con cerdos y ganado bovino es moverlos en pequeños grupos. Llene solo parcialmente los corrales de encierro y muévalos en grupos pequeños. Las ovejas pueden moverse en solo un gran grupo, ya que usted no quiere romper el flujo. Por último, me gustaría decir que no puedo enfatizar suficientemente lo importante de una supervisión para mantener buenas prácticas de manejo. Es extremadamente importante nunca sobrellenar los corrales de grupo de los cerdos o ganado bovino. Los corrales de grupo que guían a la manga individual deben ser llenados solo hasta la mitad o tres cuartos. Los animales necesitan espacio para voltearse. Las personas que manejan los animales también deben evitar el error de empujar mucho los portones giratorios para apretar a los animales. Cierre los portones del corral de grupo en el primer seguro y use asistencia como un palo con un pedazo de plástico para virar los animales y moverlos hacia la manga. Si los animales no se mueven fácilmente hacia la manga, entonces necesita buscar las distracciones, como una sombra, una cadena colgando, una corriente de aire en la manga soplando hacia la cara de los animales. Pero solo llene los corrales hasta la mitad. Ahora, con ovejas, puede llenarlos completamente porque con ovejas es un poco diferente que con ganado bovino y cerdos. Con las ovejas usted no quiere romper el flujo. Es como moverlas a través de un sifón por la manga como mover agua a través de un sifón. Pero el ganado bovino y los cerdos se deben manejar en grupos pequeños y discretos y dejar suficiente espacio en los corrales de encierro para que los cerdos y el ganado bovino puedan voltearse y se muevan más fácilmente hacia la manga individual. Los manejadores de los animales necesitan entender los principios de comportamiento del animal para su manejo. Un animal tiene una zona de fuga. La zona de fuga es la zona donde el animal se siente a salvo. El tamaño de esta zona varía dependiendo de qué tan salvaje o domesticado sea el animal. Todos, el ganado bovino, las ovejas y los cerdos, tienen una zona de fuga. Un animal holderbroke, completamente domesticado, no tiene una zona de fuga. Un animal que es rara la vez de personas, tiene una zona de fuga amplia. Muchas veces, usted ve al ganado saltando hacia afuera de la manga en una planta para empacado de carnes. Una de las razones por las cuales esto sucede es porque las personas se acercan demasiado. El animal está saltando porque quiere alejarse de usted. La persona debe alejarse y salirse de la zona de fuga. Bueno, ahora le voy a mostrar un diagrama que enseña cómo la zona de fuga funciona. Los manejadores necesitan trabajar al margen de la zona de fuga y note en el diagrama que existe un punto de balance. Si necesita hacer que el animal se mueva hacia adelante, párese detrás del punto de balance. Si desea que el animal se mueva hacia atrás, párese al frente del punto de balance. Ahora, es muy común que un grupo de ganado bovino se mueva hacia adelante cuando usted camina en la dirección opuesta al movimiento deseado. Por ejemplo, si desea que el ganado suba la rampa hacia el noqueo y camina hacia abajo por el pasillo mientras pasa el punto de balance de cada animal, estos subirán la rampa deprisa para alejarse de usted. Esto es usar el comportamiento animal en vez de la fuerza. Otros principios de comportamiento animal son cosas como el bloqueo de la visión del animal con un dispositivo para inmovilizar. Esto se hace para que el animal no lo vea a usted muy cerca, manteniendo la zona de fuga del animal y manteniéndolo mucho más calmado. El uso del sistema de puntuación que he discutido le dará una manera objetiva de medir las mejoras y el manejo. También notará mejoras en cosas como una reducción en moretones, una reducción en problemas asociados con la calidad de la carne, especialmente con los cerdos, y una reducción en heridas. El mejorar el manejo del animal mejorará ambos, tanto el bienestar del animal como también la eficiencia de la planta.